¡Hola! ¿Cómo están? Soy Ana del Rincón de Ana y el día de hoy vamos a hacer unos adornos para el árbol utilizando este material tan común que es el foamy, también conocido como goma eva. Tenemos tres modelos diferentes que son un santa, pingüino y también un muñeco de nieve. También hice por aquí una señora Claus, los cuales pueden cambiar un montón si cambiamos por ejemplo el color de los gorros. Así en vez de estos modelos que son cuatro pudieras tener muchísimos más. Para ello voy a utilizar pompones que los venden en cualquier mercería o tienda de manualidades, trocitos de foamy que tengamos de manualidades pasadas, pintura acrílica, un listoncito para colgarlos al árbol, tijeras, pistola de silicón y silicón y también la plantilla que les voy a dejar en la descripción o también en mi blog. Es esta y nos va a servir para todos los muñequitos que tenemos, siempre tomando como base el círculo. Como hacemos siempre que tenemos este tipo de manualidades con plantillas, lo que vamos a hacer es recortar cada uno de los moldecitos o de las piezas que la conforman para después hacer su versión en lo que es foamy. Y lo vamos a ir haciendo del color que corresponda. Por ejemplo, para las caritas de santa y de la señora Claus, lo que vamos a hacer es el círculo en color beige o color carne y lo que tengan a mano. En el caso del pingüino, por ejemplo, el círculo sería en color negro y en el caso del muñeco de nieve, el círculo sería en color blanco. Posteriormente vamos a recortar las piezas y accesorios en el color que correspondan y ya les digo que podemos tener aquí diferentes colores. Y los vamos a ir armando cada uno. Por ejemplo, este sería mi muñequito de nieve que tiene aquí, le ponemos unos pompones y lo vamos a pegar con silicón. Yo les recomiendo primero ir armando la figura encima para que ustedes vean si les sobra de algún lado, le falta o si quieren hacer otra combinación de colores. Y después vamos a proceder a poner algunos detalles con pintura acrílica y un palillo de dientes o un pincel muy fino. Por ejemplo, el muñeco de nieve solo tiene dos ojos. El pingüino tiene dos ojos muy pequeños y una nariz. Y también le echo un detalle en el gorro. En el caso del muñeco de nieve no he hecho este detalle porque ella está en goma eva brillosita, así que no hacía falta. En el caso de Santa Claus lo que voy a hacer es ponerle unas chapitas. Y también le voy a pintar unos ojos. Y si quieren ver a la señora Claus va a quedar como incógnita para que se pasen por mi blog, ¿va? Bueno, le ponemos aquí una carita y le pintamos estos ojitos. También hacemos lo que es la parte de arriba en pintura acrílica blanca. En la punta del gorro le vamos a poner un pompón. Los pompones son opcionales y puedes encontrar en varios colores. Aquí en el detalle del gorro donde puse pintura acrílica, enseguida puse un papelito y después puse diamantina en color blanco brillosito para que de esta forma tenga un toque como más brilloso y un adorno extra. La diamantina se va a pegar en automático a la pintura porque todavía está fresca y no necesitamos aplicar ni silicón, ni pegamento blanco, ni nada. Se pega directo con la pintura. Para finalizar, por la parte de atrás vamos a poner un listoncito en color blanco con silicón y así los podemos colgar en el árbol. Como ves, son decoraciones rápidas, económicas y espero que te gusten. Nos vemos en el próximo video. ¡Besos!